El Grupo de Acuicultura y Biodiversidad del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia participa en IMPRES, un proyecto para la conservación y gestión de especies amenazadas de peces de agua dulce, como la anguila europea, el salmón atlántico y los esturiones. En el proyecto IMPRES estamos ahora mismo trabajando nueve instituciones, siete son instituciones académicas y dos empresas, y trabajamos repartidos, según los países participantes, con esturiones, con salmón y con anguila. Son especies migradoras y especies que están en peligro o con algún tipo de problema reproductivo. El proyecto, coordinado por la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, reúne a expertos de diversas áreas, desde la biología molecular hasta las ciencias sociales. En él, el equipo de investigadores de la UPV aportará todo su conocimiento sobre el estudio de la reproducción de la anguila europea. Lo que estamos desarrollando son un total de tres tesis doctorales, dos de ellas realizadas en la Politécnica. La primera de ellas consiste en desarrollar toda una serie de protocolos innovadores, sobre todo basados en nuevas hormonas que están apareciendo en el mercado, fabricadas por empresas valencianas en concreto. Y por otro lado, queremos ver o tratamos de mejorar el uso de parámetros ambientales, como la temperatura en el tratamiento de inducción sexual de machos para que produzcan esperma, y en el caso de las hembras, para que desarrollen el ovario hasta producir huevos. La segunda tesis se centra en la optimización de los protocolos para la conservación a corto y largo plazo de esperma de anguila, teniendo como objetivo su estandarización. En la tercera, en la que colabora la empresa Proiser R más D, se trabaja en la mejora de las técnicas de evaluación de la calidad de esperma. La situación real ahora mismo es que se está pescando aproximadamente entre el 1 y el 5% de lo que se pescaba en los años 50, entonces eso da una idea muy clara de cómo está la cosa. Y CITES y algunas otras organizaciones la han incluido en los últimos años en todas las listas rojas de especies amenazadas. O sea que la cosa es seria y hoy en día se piensa que la reproducción en cautividad es ahora mismo el único medio viable o la única vía viable para que lleguemos a recuperar esas poblaciones. En el marco del proyecto IMPRES, el Grupo de Acuicultura y Biodiversidad de la UPV se ha sumado a los cientos de eventos que se han organizado en todo el mundo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Migración de los Peces, con una jornada de divulgación sobre la vida de la anguila en el Centro de Interpretación Raco de Loya, en El Palmar, con actividades para niños y adultos. ¡Gracias!